hola mini monsaístas pues bueno os presento aquí cuatro mini juniperitos y toigawa que van a salir a la web de hecho ya están colgados en la web se trata de cuatro mini junis se llevan un añito ya en esa maceta y han sido trabajados ya para su uso y disfrute a tope todas las características vienen vienen en la web lo que es altura anchura y demás ahora simplemente vamos a ver un poquito lo que es la estructura del árbol pero vamos no no sobrepasar los 19 centímetros para que os hagáis una idea el playmobil aquí que se cae pues así os hacéis una idea pero pero que viene todo descrito en la web este es un mollo y con muchísimo movimiento hay que ir abriendo charis los charis lo vamos a abrir en invierno y es muy sencillito abrirlos y además con el vídeo de madera que vamos a ver el viernes donde nos enseñan a hacerlo los pro mucho más sencillo este material incluso se puede reservar como un buen regalo para las fechas que ya conocéis y yo os lo mando pues en esas fechas que no digo nombres por si lo están viendo niños damos una vueltecita a este arbolito es una pasada está lleno por todos lados la maceta aposta es un poquito más grande de lo que la corresponde para que vaya cultivando y vaya haciendo sus sus más sus masitas de verde como veis es un árbol pues muy muy pequeñito y creo que este es el más alto de todo pero imaginaros aquí tiene que salir un shari perderse por aquí luego en este giro que hay aquí habría que hacer otro y probablemente aquí pero el fundamental es este que se vea es muy sencillito tiene también unos jeans aquí ya hechos pequeñitos pero bueno un material súper chulo vamos a por otro mirad qué pequeñito es este también este más chico que el otro bueno este tiene ya he hecho unos jeans riz rizaos ahí lo veis se ve perfectamente y luego lo mismo habrá que ir abriendo pues aquí hay que abrir un shari que continúe con este jean y luego aquí habrá que hacer otro que continúe con este pequeño jean es muy sencillito ya están colocadas las masitas de verde y es simplemente mantenerlo en esta maceta cuatro añitos que espese bien y luego pasarlo una maceta más pequeña es un material ya para ir pintando como quien dice y en el futuro a lo mejor pues ir sustituyendo alguna rama o lo que sea hay que quitar este alambre como como os dije en mi plan de trabajo de logosito y baguas en el vídeo hay que quitarlo en agosto se quita la rafia también en agosto se deja tranquilito y luego en invierno o otoño invierno se vuelve a alambrar como se ha hecho ahora dependiendo de las torsiones que quieras dar si haces una torsión suave lo puedes alambrar en cualquier momento nada más que decir de este de este otro pequeñito vamos a por otro este también es otra cucada este está más trabajado lleva más tiempo lleva más tiempo aquí entonces tienes pues sus jeans con su con su líquido de jean tiene la estructura un poquito más formada lo mismo hablamos de un arco vídeo de 19 centímetros todas las características ya os lo he dicho viene en la web ahí tenéis el muñequito para que os hagáis una idea y lo mismo los palcos ya bien definidos para ir expresando nada más aquí en la espalda tiene ya tiene abierto también los charis este está bastante completito pero bueno hay que hacerle cositas también lo mismo una maceta trasplantado un año macetita más grande de lo que le corresponde pero la idea es eso es pesar es pesar y en cuatro añitos veréis el el bicho que tenéis vamos a por otro bueno y este es una verdadera cucada este es el más pequeño de todos este es el más pequeño de todos para que veáis aquí en comparación con el muñequito a ver si se quiere quedar es el más pequeño de todos y para mí yo creo que mi preferido con un con un buen futuro tenemos aquí lo mismo tenemos aquí un hay que abrir un shari aquí aquí que se que se haría ahora dentro de poco y bueno tiene su primera rama potente desequilibrado la otra más alta damos una vueltecita espalda totalmente cubierta no todo el árbol está alambrado yo lo que ahora mismo no considere que haya que alambrar pues lo dejo tranquilo hasta que vaya vigorizando lo mismo lleva un año ya en esta maceta y es simplemente pues para para ir disfrutando lo pinzando lo sustituyendo si es necesario dándole buenos alimentos etcétera bueno que no tiene nada que ver con itigagua pero no no he podido resistir enseñándolo qué cosa más pequeña esto es un mirto o tarantina es una variedad de mirto que hace una hoja pues como un granito de arroz mirar qué cucada más mini para ir bajando y abriendo o incluso dejarnos dejándolo así llevan y llevarlo mediante poda para que os hagáis una idea del tamaño está en la web también ponemos aquí al testigo y mira qué chulo este mixto super bonito pues nada seguimos con los hitos miniaturas una es esta y otra es esta son hituigaguas también más pequeños que los otros vamos a poner también están en la web entonces para que os hagáis una idea el muñequito y tiene ya los charis abiertos entonces no sé si se ve bien yo creo que sí entonces lo que hay que hacer en breve por aquí detrás yo creo que se ve mejor es ir abriendo el callo de cicatrización que lo estoy viendo yo que lo quiere cerrar ya incluso ampliar un poquito el char y entonces le iremos dando textura es muy chulo esto no están alambrados ahí hay que alambrar los veis aquí los charis que hay que abrirlos un poquito más un poquito más y ya está ya lo tenemos y este que está en mi mano pues si lo queremos más alto pues subirle así un poquito alambrarlo y colocarlo así empezó a colocar sus ramitas dos bonitas chuches vamos a darle una vueltecita también estos pequeñajos y bueno mini consaistas pues estos son de momento los mini toigaguas que voy a subir no sé si este año me dará tiempo a más porque los que tengo pues se tendrán que recuperar se harán trabajos con hito y agua en el canal cuando llegue la fecha para hacerlos haremos uno integral de del que del que subí hace poco donde explico mi sistema de trabajo de los hito y aguas y ese le va a tocar alambrado le toca trabajo de madera y trasplante ese ese trabajito va a estar chulo porque ese arbolito es guapo así que nada mínimo 6 estás os espero el viernes en el esperado vídeo de madera donde tenemos la colaboración de tres hiper profesionales un fuerte abrazo mínimo 6 estás mil gracias por vuestra atención